¡Suscríbete! ¿Puedo poner la máscara? Porque no sé quién me disparó ¿Puede ser que sea de aquí? ¡Ay! ¡Mira dónde está! ¡Jejeje! Se la llevó puestecita Está muerto acá ¡Uf! ¡Qué susto! Llevo aproximadamente como una o dos horitas intentando grabar un poquito de Battlefield porque le tenía ganas y no he podido No he podido porque no he podido porque simplemente esto está Ah, que tiene la automática, está bien Eso lo entiendo porque esa es más poderosa que la mía, pero ¡Uf! Yo lo vi un poco extraño pero bueno, yo no le digo nada Y he intentado, quería grabar asalto quería grabar una partida de asalto pero me ha sido realmente imposible la verdad ¿Quién tengo detrás? ¿Dónde está el franco? Ah, ya lo vi No, corre Vamos a ir a por ese desgraciado, ¿no? ¡No! ¡Bendito sea Dios! Es que me parecen por todos lados Uno, dos No he matado a nadie Perfecto, me parece genial Matamos el de la granada que le que se la colamos por la ventana pero bueno Hay un franco ahí, ¿verdad? Eh, muérete, ¿no? Coño, gracias Pensé que no se iba a morir No, pensé que no se iba a morir Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Me la llevo la doble No me está funcionando el botón de cuerpo a cuerpo ¿Cuál es el botón de cuerpo a cuerpo? Uh, corre Corre, 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 corre Va arriba, va arriba, va arriba Uh, vámonos de aquí Ah, por lo menos Un poquito de vida Un poquito de salud Hostia No sé de dónde nos están disparando pero me voy a bajar de aquí antes de que me maten Y la verdad es que ha sido un asco Lo que he podido grabar ha sido No, papá, no, papá Tu escopetita te la llevas para tu casa y te la pones por el sombrero Por el sombrero Una buena manera de decirlo Vamos a flanquear a los Vamos a flanquear a los que nos flanquean 91 Bueno A veces pasan esas cosas A veces no Uno nunca sabe ¿Quién soy yo para juzgar? Por cierto, les voy a cambiar de arma Voy a ponerlas al Rigger que aunque es un poco mala Como este mapa es bastante de espacios pequeños Ese tiene más cadencia de disparo por lo que pegamos tiros a diestra y siniestra Qué malo es ese Franco, ¿no? ¿Cómo se apuñalan este juego? Chani, sé Pero bueno A ver 35 balas es más que una carga Hay gente aquí adentro, me parece Puede ser Ok, lo matamos Me cargamos para tener el cargador completo ¿Cuál era el botón para hacer el melee? Hostia, ese no era, obviamente Ok, vamos a buscarlo porque Podríamos haber acuchillado a aquel Coño, pero no me maten así Por favor Es que tengo que mirarlo porque podía haber acuchillado a aquel Controles Controles Eso no Nada, olvídense Nada, no vamos a acuchillar a nadie, parece Estoy getrasado Y no sé por qué me ponen los controles del mando cuando no tengo el mando puesto Estamos ganando Estamos ganando Pero por muy poco, la verdad Pero no Me maten así, por favor El desgraciado creo que me hizo T-Bag y todo Esto es increíble Nos vamos a ir con la De ataque Me gusta Pocas Pocas balas Pero bueno Como coja a alguien con esto Lo reviento Tiene 25 balas Y las dispara Que sí, que sí Tranquilo, tranquilo Que ya estoy aquí Tranquilo No te pongas nervioso No te pongas nerviosito Hijo Ese podía ser acuchillado Fácilmente Pero como soy retrasado Y no ¿Dónde estaba? Ah, encima mío Perfecto Venga Venga, venga Despegamos ¿Cómo es? Ah, con la F Con el click Con el click 5 Alguien cambió los controles Porque yo no lo tenía así Probablemente mi hermano Estaba jugando en mi cuenta Puede ser ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Qué le dispara? Ah, aquí le di Otra vez Pero todo el mundo juega Con escopeta en este mapa, eh Voy a tener que ponerme Una escopeta entonces Porque Si todo el mundo está Todo el mundo quiere Irle escopetero Pues vamos a irle escopetero Yo también, ¿no? Ahora me encuentro Alguien de lejos, ¿verdad? Ahora es el momento Que me encuentro Alguien de lejos Y me Y me mata La gente que se pone Franco en este mapa Yo no los entiendo De verdad No sé cómo es posible Que usen Franco En este mapa Vamos a subir El segundo piso ¡No! Pero es que Estación de campeón Número 1 encontrada Me parece genial Contra ya se están perdiendo Que son un montón De camperos 29 de daño Le hice Pero mira este Con el cañón antitanque ¿Pero qué dice? Pero ¿Dónde va El loco ese Con el cañón antitanque? ¡Lol! Vamos a ganar Vamos a ganar Porque les digo yo Que ganamos Les digo yo Que ganamos Vamos a matar Más gente Uh, cuidado Cuidado ¿Dónde vas? Esta no es la casa Donde estaba el tipo Ahí está El cuchillín El lindo cuchillín Me gusta Otro Un cuchillito Más No papá No, me mató el otro Bueno, no hicimos ahí Dos cuchillos Me mató uno Lo mataron Bien Bien Ya estoy contento Ya hice dos cuchillitos Podían haber sido más Si me hubiese acordado De los botones Pero bueno Eso a veces pasa Mira este campero Pero mierda que eres Un campero mierda Es lo que eres Ahí te muera Podemos usar La táctica De arruinar A los camperos Hay una táctica Para arruinar El campeo De la gente Y la vamos a usar Vamos a ver Si podemos usarla Vamos a ponernos Una granada de humo Y vamos a ver Si encontramos Alguien campeando De nuestro equipo Y le tiramos Una granadita de humo Para que se tenga que mover Esto no es campeo Esto es un edificio Al menos Están intentando Limpiar la zona Y todo eso Vamos a ver Si avanzamos Un poquito Por aquí Si el otro equipo Dejara de campear Podrían ganar Pero Ahí está Muerto Que sí Que sí Que sí Tranquilo Tranquilo No Bueno Victorita Victorita Y tenemos Un battle pack Para abrir Así que lo que vamos a hacer Es que Tres reanimaciones En toda la partida Chicos Ya pueden ver Cuánta gente juega De médico Nadie Prácticamente Absolutamente Nadie juega de médico Allá ¿Para qué? ¿Para qué? Si Lo que van a estar pidiendo Revivir Yo no Tampoco voy a jugar Médico Vamos a jugar Otra partidita Vamos a jugar Otra partidita A ver si me toca Otra cajita Que a veces A veces caen Me toca uno Creo No No me tocó Ninguna Una pena De verdad Pero bueno Por lo menos Perfecto Pero lo que vamos a hacer Chicos Vamos a cortar Por aquí Vamos a esperar A que empiece la partidita O qué cortar Qué cortar Vamos a ver Cómo nos fue Mira, mira, mira Si estamos a punto De alcanzar El 56 16 eliminaciones Disparos a la cabeza Cero Vamos a empezar La próxima ronda Perfecto Y la clasificación 16, 12 Ah, no me fue tan mal Pensé que había sido Muchísimo peor Uh, uh, uh Este mapa me gusta mucho Y este mapa es Campeo puro y duro Vamos a usar La técnica que les dije De, eh Del humo 50 segundos Para que empiecen Nah, tranquilo Que ya vamos a empezar La partidita Tenemos aquí Ah, se nos va a acabar El tiempo de la partida Eso sí que es una pena De verdad Oh Bueno, 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 bueno Bueno A ver Vamos a empezar Espérate, espérate Que escucho Eh, patrullas Y quiero No Es aquí Es en el menú Y como muteo a la gente Eh, quiero mutear a mi A mi squad Patrullas Quiero Quiero Silencio Quiero Silencio Y quiero Silencio Quiero Silencito Y este por aquí No tiene micro Y nada Perfecto Pues vamos a echar Vamos a echar una partidita Ya Hostia Como viene la gente Por ahí, ¿no? Tienen toda la Hostia Adiós Y voló Y voló Y me hizo volar Vamos a ir a por el cuchillín, ¿no? Vamos a ir a por el cuchillín, ¿no? Pero qué malo eres, hijo mío Pero qué malo eres Los francos están dormidos En el día de hoy Pero no, pero cambia la pistola Pero por qué no pone la pistola Dios mío Puto juego Y los putos bugs del juego, mano Si te doy Si lo hago para que pongas el juego Es para que pongas la pistola No para que me quites la No para que Mira Aquí tenemos el campo Vamos a usar la estrategia aquí Mira, mira Venimos por aquí ¿Aquí hay gente campeando? No, no hay gente campeando Bien Vamos a rotar Para esta zona Es franco Así que él tiene que campear A ese se lo perdono Pero por favor Para él tengo una esquina Con una escopeta Pero no Pero mira este Es que mira este Vamos a tirar una granada aquí Soy un trolazo Está aumento Uh, corre Hostia, que tiro Hostia Me metí un no-scope Creo que me metí Ah Había un médico para revivirme Bueno Están campeando aquí Ya se acabó la técnica Vamos a empezar a hacer kill ¿No? Vamos a dejar vacilón ya Y vamos a empezar a matar ¿No? Yo creo que ya Ya es hora de hacer Un par de kills Pero bueno ¿Dónde vas? Pero si no me puedes dar Loco Si eres más Estás más bizco que tú Y se la pegué No Rebotó de la pared Uh, corre Ah, le di a alguien Con mi granada Allá abajo ¿Dónde vas? Venga Recargamos Ahí va Necesitamos que maten Al que está aquí arriba Así que vamos a ir a por él Con cuidado ¿Dónde vas, loco? Muérete un mes Muérete un mes Hijo mío ¿Qué? ¿Hola? Ah Pues Está bien Supongo, ¿no? No sé cómo me mató Pero Si dice que me mató Lo voy a aceptar, ¿no? Hostia Cómo está la gente Allá abajo Y cómo Cómo me atreví A malgastar mis granadas Por favor ¿Cómo se puede ser Tan retrasado? Cómo gasté Mis granadas Cómo fui tan atrevido De gastar mis granadas De verdad Si es que están Todos allá afuera Uff Necesito más granadas Este campero Mira este campero No, que esta no es Que ya cambiamos las de humo Que si le doy Le mato Hostia A ver, ¿dónde está la gente? Pero mira este campero Qué malo es Qué malo es Un cañón antitanque ¿Pero qué dice? ¿Qué le pasa a la gente Con los cañones antitanque? De verdad Ay, la madre de Dios Fallé Miserablemente también Vamos a entrar Pero mira Qué campero Vacíasela Gracias Por favor Dios mío Pero qué vicio Los camperos Qué vicio tienen Los camperos De verdad Esto es un problema Serio El camperismo Debe ser Una ¿Dónde va? Soma la cabecita Nene Si me gusta Y lo mataron Bien Vamos a darle ¿Y tú dónde vas? Joder Puta Mascarita de gas ¿Dónde está? Yo no sé Si es que la cámara Está Si es que la cámara Está adelantada O O laggeada O lo que sea Pero cómo es posible Que él esté mirando Para el frente Yo sé que no es una cámara De muerte Yo lo sé Eso lo entiendo Pero Como ahorita Me mató del otro lado Tenía el cañón Antitanque Mirando para el otro lado O sea No entiendo No se supone Que eso es al momento De cómo me matan O sea Un segundo después O algo así Y nos matan los dos ¿Verdad? No Por lo menos Eh, eh, eh Revívame Revívame Mira, mira Mira el médico No me pies Ven, 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 ven Revívame Vamos a venir aquí Este se la comió Matamos a uno Por cierto Toma, cabrón Cago en Santa Claus Vamos a perder también Por culpa de los camperos Se quema Hostia Me está disparando Y de dónde Si se puede saber Hostia Escopeta Están campeando Es que son la madre De los camperos Dios mío Está todo Está todo el equipo Ahí campeando Claro que casi han ganado Se están campeando ¿Cómo no van a ganar? Están aquí arriba, ¿no? Esa se la comen Se la comis Enemio alcanzado por siempre ¿No murió? No entiendo Recargamos Cágate en tu madre Ahí también No lo dudé Ni por un segundo Que iba a haber Hay que Hay un médico Y me podían Me podían Pero Hombre Están por ahí Vamos a rodear Vamos a rodear Vamos a rodear Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Porque se puede Tira la granada ¡No! ¡No! ¿En dónde rebotó la granada? Si alguien me lo puede decir Por favor Sí, la tuya también Hostia Huele la puta Hay uno ahí arriba Y no lo puedo matar ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Quién tiró esa granada ahí? Si se puede saber Con el permiso de no sé quién Madre mía No se preocupen chicos Cuando terminemos la partida Vamos a abrir un suministro A ver si nos toca Al guito legendario Que a veces caen Qué susto me dio El desgraciado este De verdad Pero qué susto Bien jugado Venimos para acá ¿Se la pegamos? ¿Dónde está el que me está disparando? Hay alguien disparándome Pero no tengo ni idea De dónde está ¡Curri! ¿Dónde está? Vamos a ver Claro que sí Campeón Claro que sí ¿Dónde está el botón para escribir? Aquí Yo no me acuerdo ya R U I Y Nada Yo y los controles Dios mío Nada Ya perdimos Y están todos campeando La verdad es que El mal de todos los shooters Son los campeones De verdad Un juego que de verdad Una ganada Una perdida Vamos a abrir una caja ahora Nada 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 No ha pasado nada Vamos a ver si nos dan Un otro battle pack Y si no Pues ya Ya veremos Qué hacemos Ya veremos Qué Ya veremos Qué se hace ¿No? Vamos a ver si nos toca algo Vamos, vamos Dame algo Dame algo bueno Nada ¡Hostia! No, no, no No vean eso Yo no fui No fui yo No fui yo Pero bueno Va a ser un premio Para el que Para el que se haya quedado Hasta acá ¿Qué? ¿Qué? Hay un tipo hablando En el juego La madre de Dios Sal por favor Sal de la partida Bailando rock Taratatara Para Un poquito Turo 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 Ahora sí Pues bueno Vamos a abrir un battle pack Antes de acabar el video De hoy Para hacerlo Lo que se yo Más completito Inicio por aquí Tenemos aquí Mira un battle pack Sin abrir De la revisión 15 Vamos a ver si nos toca algo Blanco Blanco es normal ¿No? Pues ya pasó mierda ¿No? Qué pedazo de mierda Muy pedazo de mierda A ver la MSLM Vamos para francotirador Bueno Es algo Ahí mismo el tentario Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que de verdad Les haya gustado Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo Adiós